Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Ya de movida, si uno busca en YouTube El footdraft más alto que uno puede encontrar en consola es 187 Y yo lo conseguí hace una semanita IP Por lo cual, sigo manteniendo los laureles del rey de footdraft en América Tengan mucho cuidado chicos Porque últimamente, youtuber de la comunidad de FIFA Que se hace mencionar o se quiere hacer llamar como rey de footdraft El rey está acá y próximamente, atención porque próximamente Hace poquito Buyer me pidió un video para su último video Y se pudrió un poco Eh, put, eh, la con, eh Se va a venir video Por eso hoy va a ser una pretemporada y quiero buscar El 187 ya lo tengo Necesito el 188 y hoy lo voy a buscar Solamente dos posibilidades Si lo consigo, me quedo los 5 sobres promocionales que hay Y si no lo consigo, voy a descartar Los últimos 3 recuerden que el video anterior a esto O sea, el anteúltimo de mi canal Llegó a 10.000 likes Por lo cual, la ruleta seguramente vuelva de la mano de los Halloween 188 o descarto sobres A ver el abanico de capitanes que me sale Muy buen capitán de 94, eh Pero Messi tiene otra carta de 94 Y tiene un 93 Me voy a jugar con Lucho Suárez Porque acá me va a tocar Ronaldo Esta parte la podés cortar Porque quedé muy boludo Pulis de 94, bueno De 2, 1 me salió bien Liga, Santander Algún if Bien con este isquito Pues ese de 90 es interesante Pero es el primero Vamos por este isquito Bien, bien, bien No está mal De 6 me sirven 4 A ver acá lateral Lateral izquierdo Vamos a elegir el que más media tiene A ver acá Acá no voy a priorizar mucho la media, eh A ver acá Bueno, no No me sirve ninguno La puta madre Complicadísimo en defensa Vamos a elegir entre 81 portugués y 81 español Voy a elegir el español Porque ahí podemos meter algo de química Mirá Por ejemplo ahí Pimba Bien elegido Y a ver en el arco Navas Juan, quizás en los suplentes Tengo que llegar muy bien Preparado Al enfrentamiento con Buyer Y lo tengo que humillar Pero humillar, eh Bien con este Neymar Pero necesito empezar a completar la química Me manda 3 arqueros la liga Los 3 de 81 A mí solo me pasa A ver acá Completemos A ver, otro defensa No, viene mucho lateral de la liga Lo voy a elegir 79 Este draft está complicado, chicas Vamos con Alote Sánchez Y me parece que si no revierto en el próximo Se va a venir el descarte Elegir al bicho es al que tengo que elegir Pero siendo el último jugador Tengo que elegir a Felipe Luis Porque me va a servir un poquito más Para levantar química A ver si metemos 3 de química Ojo, eh No tengo forma de levantarlo 185 en el primer intento 188 o tengo que descartar Justo me tiene que tocar estas formaciones No lo voy a decir Chuta O esta, esta, esta Justos, esta Vamos con la mejor Con la que tiene extremos Con la menos A ver Benzema Y a ver acá 188 Bueno Ojo que arrancamos muy bien, eh A ver acá si sale un Cristiano Romualdo A ver acá Venimos No tan mal 83 el que más tiene Buen MSD En Sonsi Y no quiero descartar Porque además Hay buenos jugadores Está el equipo de la semana Recién salidito Y capaz que Como que están todos allá Flor de piel para salir Y me toca descartarlo Y no quiero Dale, dale Que se puede Se puede el 188 Necesito mejores jugadores Y es por De verdad te lo digo Necesito mejores jugadores Bien A ver Bien con Danielito Carvajal 84 El tema del descarte Me está golpeando La puerta de la habitación, eh A ver A ver, a ver Me estoy empezando a preocupar, eh Que me venga un arquero de la liga ¿Cómo es que parece? Ahí empieza el vínculo verde Necesitamos al Chovia ya Sí o sí Porque si no No zafo el descarte, eh No es la mejor pretemporada Sabiendo que me tengo que enfrentar Contra Buyer Aunque sabemos que Buyer es lo más flojo que hay En el mundo En Fudrafe No en España En el mundo A ver acá Chobi, Chobi, Chobi Vino el Chovia Y esa es Saben que voy a jugar contra Buyer Y vienen todos porque se quieren lucir Lateral izquierdo Para Casa Costa Con esto Con esto tenemos el 185 185 O subo 3 puntos cambiando esto O se viene el descarte Se vienen los descartes Igual ojo, eh Muy buen Fudrafe Linda pretemporada Buyer Te vas a sentar en mi Pinocho 5 sobres 5 Los primeros dos Son míos Los últimos tres Se descartan Me dio la sensación De que había tardado Pero no Único A ver quién acompaña SD Creo que es Perotti Y es Perotti Me tiene que tocar algo En el próximo sobre Sí o sí Porque Vamos a estar Complicados Ahora quiero el panelazo Caminante Viene el panel A ver qué toca A ver, a ver, a ver No tenías un boatén por ahí En serio te lo digo Boatén por ahí No te cuesta nada Bien, un panel que me quedo Me sirve, me sirve Estos tres Lista de transferibles Todo esto así como está Lo voy a descartar No me voy a poner a vender eso Porque es toica Estoy cagado Estos tres se descartan Te lo pido por favor No, eh No, no Al panel No creo que valga mucho Tiene menos ritmo Que la gallina turuleca En versión rock Entero, ¿cómo está? Lo descarto Yo creo que acá Debo tener una cámara Que debe decir El boludo de Sebastián Va a abrir sobres Mandale ahora Que lo tiene que descartar Porque si no No hay explicación En el primer sobre Que tenía que descartar Primer sobre Me clavo un if Algo debe valer rojito Así entero como está Lo descarto Todo Y último sobre Amigos Recuerden que hemos llegado A los 10.000 likes En el video anterior Son unos hijos de pita Posta Dije 10.000 likes Y ruleta Y en menos de 24 horas Metieron los 10.000 likes Así que De la mano de Halloween Como dije antes Se va a volver la ruleta rusa Me gustaría que el objetivo De este video Sea unos 7.000 likes Porque Ustedes pueden Ya lo demostraron Último sobre Por favor No te sarmes Que no cambie Bien 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 Entero como está Lo descarto Nos vemos en el próximo video